1, 2, 3 Y échale, échale paisano Y si esa música te llegas al corazón Es porque fue hecha de corazón Y no más noche, paisano Con el puritito sabor De sus amigos y hoy siempre Super ¡Vanos bailando, vanos gozando! De los semitas, hombre Llegaron para quedarse alegrando corazones San Isidro, vista hermosa Me mandamos los saludos Allá para el amigo Erick Sandoval Y así se goza, así se goza Con Super Fénix Y así, Guadalupe, Sacate Fén Báilele, 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 báilele Vamos, 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 vamos Allá para toda mi gente bailadora Y esa es la música que le gusta mi gente Mi gente bailadora ¡Vanos bailando, vanos gozando!